Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Es un placer para mí tener el contacto de nuevo la ocasión de contactarme con ustedes. Gracias por estar en compañía nuestra o por darnos su compañía. Gracias a todos por darle algún valor a nuestro empeño periodístico. Saludos a la gente que nos ve a través de las redes, a nuestra gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe, y a la gente que nos ve a través de la televisión local, aquí, el Canal del Sol, Romana TV, Televisión Oriental, Circuito Teleduarte, para todos ustedes. Gracias, es un verdadero honor poder compartir con ustedes el contenido de una nueva entrega de su espacio. De inmediato comenzamos con lo que traemos para este día. Ayer se difundió una entrevista que se le hizo en televisión a través del programa El Despertador de SIN al Señor Wilson Camacho, que es el procurador adjunto que encabeza la PETCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. El Señor Wilson Camacho habló de varios temas. Hay dos temas sobre los cuales quiero compartir con ustedes. Quiero compartir sobre algo que dijo con relación a lo que ellos en el Ministerio Público le llaman la investigación 2.0 de Odebrecht, que el señor Camacho se refirió un poco al tema. Miren ustedes el titular, dice que el señor Camacho, que las investigaciones abarcarán nuevos elementos, es decir, adicionales a lo que se venía ventilando. Ustedes todos saben que el anterior titular de la Procuraduría General de la República, el señor Jean Alain, seleccionó y discriminó qué era lo que iba a incluir y a quiénes iba a incluir en ese expediente de soborno de Odebrecht y a quiénes iba a sacar. Claro, él ha contado con la complicidad de la Cámara de Cuentas para eso. Incluso, en un momento, al presidente actual de la Cámara de Cuentas, el señor Álvarez Pérez, se le fue un poco a la lengua y dijo que estaba incluida Punta Catalina entre las obras que iban a ser auditadas, pero el procurador rápidamente le enmendó la plana y le dijo que no, que nadie estaba solicitando que se incluyera a Punta Catalina. ¿Cómo iban a permitir que incluyeran a Punta Catalina? Pues, en la información de ayer sobre la investigación 2.0, el señor Wilson Camacho decía que esa investigación que lleva por nombre 2.0 Odebrecht, 2.0 abarcará todos los aspectos que no fueron tratados en la primera investigación. Dice que el caso inicial de sobornos realizado por la constructora Odebrecht no incluye la termoeléctrica Punta Catalina ni incluye financiamiento de campañas electorales y los famosos codignomes de los funcionarios implicados que recibieron sobornos para tratar de garantizar lo de Punta Catalina a Odebrecht. y dice que eso será incluido en la nueva investigación. Bueno, si eso no está incluido en la nueva investigación, el caso de Odebrecht francamente puede encoger y liberar a todos los que están imputados incluyendo a Rondón. Rondón que es la persona que dice que Odebrecht que usaron de canal, que Odebrecht usó de canal. Odebrecht ha dicho nosotros usamos al señor Rondón de canal y les dimos a él, le dimos 92 millones de dólares para sobornar funcionarios para que nos consiguieran las obras del gobierno en la República Dominicana, las obras públicas a precios por encima de los que realmente valían. Eso es lo que ha dicho Odebrecht. Ahora, si las obras más caras como Punta Catalina y las que realizó Gonzalo Castillo, que según lo que han dicho, hay adendas que se acercan a los mil millones de dólares. Si eso no se va a incluir adendas que no fueron llevadas al Congreso Nacional. Porque una adenda, si usted contrata una obra por 10 millones y esa obra vale el 25% más. Ok, usted puede recontratar, hacer una adenda y decir, mire, aquí pasó tal cosa, subieron de precio tales o cuales materiales o pasó tal cosa. Entonces, hasta el 25% más se puede contratar una adenda. Ahora, si pasa un centavo de ahí, entonces tiene que ir al Congreso Nacional. Gonzalo Castillo ejecutó adendas, bueno, por cientos de millones, por miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares, sin llevarlas al Congreso. Y eso es un delito. Eso no está en el expediente de Odebrecht, como no está Punta Catalina, ni los codinomes, ni los 39.5 millones de dólares que dice Odebrecht que se pagaron de sobornos para Punta Catalina. Entonces, eso, repito, si eso no lo van a investigar, entonces que suelten a todos, incluyendo a Rondón, porque Rondón ha dicho muchas veces, muchas veces, Rondón ha dicho, bueno, para procesarme a mí como sobornador, hay que buscar a los sobornados. Entonces, el propio Ministerio Público que dirigía Jean Alain, dijo en su documento que todas las obras de Odebrecht fueron asignadas mediante el pago de sobornos, incluyendo a Punta Catalina, y después quitó Punta Catalina. Entonces, si se pagó sobornos por Punta Catalina, y se está procesando al señor Rondón por sobornar entre ellos, entre las obras que se consiguieron con sobornos, Punta Catalina, entonces, ¿dónde están los sobornados de Punta Catalina? Que no están siendo juzgados. De manera que, si no entran esos que suelten a todos, incluyendo a Rondón, será lo que tendrán que hacer, porque, ajá. Y hay otra cosa que dijo el magistrado Wilson Camacho, que yo no, no sé. Miren esto. El magistrado Wilson Camacho dijo, miren el titular, que no se ha encontrado nada que la PEPCA, no es que no ha encontrado nada, es que no ha recibido denuncias contra el ex procurador Jean Arán Rodríguez. Dice él que el organismo no ha recibido denuncias, el organismo que él encabeza en contra del ex procurador de la República, Jean Arán Rodríguez, dice que en el caso de que los archivos de los expedientes de una parte de los imputados de Odebrecht, que se dice que eso fue una irregularidad, pero dice él que ya la investigación disciplinaria para los funcionarios que hayan podido participar en eso, no se le puede aplicar a Jean Arán porque ya él no es funcionario. ¿Qué es lo que él le dice? Bueno, si usted comete una falla como esa, si usted hace algo irregular en el desempeño de sus funciones y la falta es disciplinaria, entonces ya usted, al no pertenecer, al haber sido separado del puesto, ya no se le puede sancionar disciplinariamente por eso. Ok. Ah, yo digo, las sanciones que este país está esperando contra el señor Jean Arán Rodríguez son disciplinarias. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, todo lo que hizo Jean Arán Rodríguez aquí. Todo lo que hizo Jean Arán Rodríguez. Entonces, yo no sé si para que el Ministerio Público actúe contra Jean Arán Rodríguez, si es necesario que alguien vaya y le dé una queja. Porque yo creo que hay muchas cosas que le son imputables a Jean Arán Rodríguez y que no puede el Ministerio Público esperar allí, sentarse a esperar a que uno vaya a darle una queja. Pero además, yo creo que el Ministerio Público tiene quejas que se han presentado contra Jean Arán Rodríguez allí. Entonces, no me cuadra lo que dijo el magistrado Camacho, de que no se ha recibido ningún tipo de denuncia contra Jean Arán Rodríguez. No sé, eso me parece como que habrá que aclararlo porque yo creo que el Ministerio Público debe tener paquetes de denuncias contra Jean Arán Rodríguez. Ahora mismo, el Ministerio Público está investigando a un señor que se llama Diego José Moya, un señor que cobró casi 20 millones de dólares en dos años, de dólares, no de pesos, en dos años, supuestamente por por dar seminarios, seminarios a la Procuraduría, a los fiscales. Pero los seminarios no los dio. Nunca los dio. ¿Qué pasa? Que no, no, no fue para eso que ese señor fue contratado. No fue para eso, en los contratos decían eso, pero todo el mundo sabe que no. que fue para otras cosas, eran sucias de Jean Arán Rodríguez. Yo vi algunas bocinas que escribían, ah no, que qué tiene de malo, que qué tiene de malo que el señor Moya cobrara, tuviera un contrato de 20 millones para dar seminarios a fiscales. Le puedo decir a esas distinguidas bocinas que se preguntan eso, que lo que eso tiene de malo es que fue contratado para una cosa que no hizo y que hizo otra cosa para lo que no fue contratado y que ni él ni el que lo contrató, ni él ni el que lo contrató, pueden decir verdaderamente para qué lo contrató. Entonces a la gente que pregunta qué tiene de malo eso, yo le puedo decir lo siguiente, mínimo, mínimo, si usted es contratado para algo que usted no cumple, mínimo de malo tiene estafa, estafa. Si yo lo contraté a usted para cargar unos palos y usted no cumplió con eso, usted me estafó, mínimo. O de lo contrario, que Jean Alain y que el señor Moya y las bocinas de los dos digan qué fue, qué fue lo que hizo Moya, para qué fue que lo contrató Jean Alain. Porque deben ser, deben tener la decencia de decir no, lo que pasa es que nosotros lo contratamos para una cosa, pero realmente no era para eso, era para otra, que digan eso. Porque si no, entonces es estafa usted cobrar 20 millones y no cumplir con lo que usted prometió bajo contrato, entonces yo no sé, no sé, a mí me parece que el propio Jean Alain debió ya estar siendo interrogado sobre eso, que explique, que explique. No me cuadra eso de que, ah, pero entonces Jean Alain es un santo. Vamos a una pausa breve. Vamos a una pausa breve.